Bienvenido, estás en PAN TV. Buenas noches, bienvenidos al auditorio Manuel Gómez Molina. Gracias por acompañarnos en este homenaje en memoria de Alonso Rujami. Estamos atravesando todos los panistas hoy. En primer término, cedemos el uso de la palabra al maestro Juan Molinar Orcasitas, director general de la Fundación Rafael Peciado Hernández. Alonso Rujami, profesor, maestro, analista, político, liberal, demócrata, humanista. Nació en 1962 en la Ciudad de México. Fue un hombre de una sola pieza, pero de muchas facetas. De fuerte raíz hispanista, Alonso testigó las luchas que su padre, Sergio y su tío Alfredo, compartieron con otros militantes en épocas en las que la democracia era una aspiración indeclinable de los panistas. Desde entonces, vanguardia en nuestro país. Él estudió ciencia política en las mejores escuelas de su tiempo y circunstancia. Primero, en el TAM, posteriormente, en el UCI. Regresó a su alma mater, el TAM, no solo como profesor y lector de la licenciatura, sino sobre todo como un destacado integrante de un equipo de jóvenes politólogos que formó una carrera más prestigiosa en el UCI. Fue también un hombre de Estado. Supo siempre conciliar sus condiciones personales con el mandato de la ley y puso siempre sus muchos talentos al servicio del bien común. Sin dejar nunca la academia, consideró parte importante de su vida al servicio público. Como integrante del Consejo General del IFE, fue uno de los talentos que transformaba a esa institución en pilar de la transición democrática de México. Su espíritu constructivo y transformador también dejó huella muy profunda en uno de los grandes temas de la construcción de una ciudadanía más robusta en México, la transparencia. Durante el periodo en el que siguió el IPAN, los temas de máxima publicidad de información pública y de respeto a la información privada dieron en México su gran salto adelante, no solo a nivel federal, sino también en los Estados. La mayor parte de las leyes estatales de acceso a la información surgieron del impulso político tenaz y de la técnica convincente del campo. En esta etapa, Lujando supo a un barco como cocos lo logran de la teoría de la práctica en dos sistemas favoritos, federalismo y transparencia. Alonso Lujando también fue el escritorio de las comisiones. Libre o de verlo. Y desde ahí logró, mediante el trabajo técnico y la habilidad negociadora, algunas de las reformas que más han contribuido y lo seguirán haciendo a la elevación de la calidad de la educación de los mexicanos. Como político, concubó venturosamente sus valores humanistas y su profunda vena liberal. Con la pluralidad que su tesonero esfuerzo democratizador contribuyó a transformar en verdadero pluralismo democrático. Ventaja de la que hoy gozamos en nuestro periodo en México. Los panistas le debemos ideas y propuestas que arreprescan y proyectan con fuerza nuestra doctrina. Como biógrafo noctado, nos aportó el conocimiento profundo de los dilemas que enfrentaron con intereses varios de nuestros próceres. Al Senado llegó a los momentos finales. Librar en la lucha por la vida que fue ejemplar por su felicidad y bononía. A poco más de un mes de partida nos reunimos aquí extrañándonos y recopándonos con cariño y admiración. ¡Venos comienzos de acto! A continuación le pedimos al presidente del Comité Ejecutivo Nacional Gustavo Madero Muñoz que nos hable del CAMI en nombre de Estado. ¡Venos comienzos de acto! En nombre del Partido Ejecutivo Nacional quiero darle la bienvenida un saludo afectuoso a la familia a los compañeros de los amigos del maestro Alonso Luján de manera muy particular a su esposa Teren a sus hijos Íñigo Tomás y Sebastián. Sepan que están en nuestras oraciones y lo estarán siempre así como el recuerdo y el legado de nuestro querido Alonso. Esta tarde más que despedirnos de él queremos celebrar su vida una vida plena colmada de frutos. Queremos recordar y rendir homenaje al estadista al demócrata al académico al funcionario comprometido al hombre honesto y de familia al amigo extrañable. Quiero citar las palabras que escribió Alonso en un prólogo para referirse a don Efraín González Montín pero que también lo retrata a él mismo. Decía tensó las cuerdas entre lo posible y lo deseable y significó la política porque actuó con carácter y con arrojo con estatura intelectual y moral. No sólo en sus últimos meses sino toda su vida Alonso vivió dispuesto a entregarse con generosidad hasta el último instante para lograr el sueño de un México mejor más justo y con democracia plena. También desde que se hizo pública su precaria condición de salud de noviembre del 2011 nos dio un ejemplo de lucha en pereza y esperanza ante una enfermedad que afectaba su cuerpo pero que jamás minó su espíritu. Con una formación panista no sólo por su dedicado estudio sobre el Partido Nacional sino como él mismo describiera por un interés de vida de entorno y de cultura familiar Alonso nos demostró que su ADN como demócrata lo guiaría siempre en sus acciones en la academia y en la vida pública. Desde muy joven Alonso se distinguió por su inteligencia y su deseo de enriquecer sus conocimientos para sin desearlo desde entonces como un fin algún día él mismo llegar a ser uno de los protagonistas de la historia contemporánea de México. Como consejero del IFE del 96 al 2003 Alonso sentó las bases para fortalecer nuestra democracia y a sus instituciones porque sabía que son condiciones básicas para lograr la transición en México. La fuerza de sus ideas y su convicción de demócrata no tuvieron fronteras pues gracias a su conocimiento y a su preparación fungió como asesor de la ONU para impulsar la democracia también en otros países. Alonso continuamente resaltó que debíamos continuar y cito por el camino de la transparencia y la revisión de cuentas abiertos a la exigencia al escrutinio de la sociedad y de la mano con ella porque así lo merecen nuestros hijos porque así lo exige la sociedad y porque así lo demanda nuestro querido México. Así pues no sólo como consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información puesto que desempeñó desde 2006 al 2009 sino durante toda su vida trabajaría a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. por ello justo unos días antes de su partida la comisionada presidenta del IFAI Jacqueline Peshar le entregó la medalla conmemorativa por los 10 años de la institución para reconocer su compromiso con el tema y por el impulso que le dio a la ley federal de transparencia. Además de las enormes aportaciones académicas de Alonso a la vida democrática de nuestro país él sabía que era necesario encontrarse aún más pero ahora desde las propias entrañas del servicio público a partir de la invitación que le hizo el presidente Felipe Calderón como secretario de Educación Pública pero desde su perspectiva de docente se encargó de profesionalizar y de impulsar la calidad de educación en México promoviendo la evaluación universal de los maestros para erradicar los vicios del sistema educativo mexicano que en vez de premiar el mérito privilegiaban complicidades y compadrados por un lado instauró casi 200.000 consejos escolares de participación social para involucrar más a los padres de familia en la educación de sus hijos y crear mayor corresponsabilidad en suma Alonso trabajó para la educación en México y para que nuestras niñas niños y jóvenes accedieran a un sistema educativo de calidad que fuera la base de su desarrollo el maestro Eucarvio fue un digno heredero de José Vasconcelos porque a pesar de su diferencia en el tiempo los unieron sus convicciones democráticas y los dos ser fundadores de instituciones por todo esto me atrevo a afirmar que Alonso fue un hombre de Estado un patriota generoso y un soñador con los pies bien puestos en la tierra patriota generoso al anteponer el bien común la democracia y el porvenir nacional sobre su propia salud y sus anhelos personales y un soñador con los pies bien plantados porque sabía que había que soñar en un México mejor pero como estuviera Manuel Lómez morir a Vasconcelos no reunir repito ni la lucha ni la responsabilidad no afirmar tampoco que solo el éxito seguro justifica la acción por ello con altura de miras fue construyendo ese México mejor con paciencia con diálogo y constancia siendo como el propio Alonso se autodefiniera el más radical de los optimistas así pues a pesar de su dolor físico nunca menguó su ánimo de lucha el maestro Alonso nos dio una de sus últimas cátedras de concluencia y fidelidad a su vocación por México al tomar protesta como senador de la república en ese momento junto con sus amigos que lo orientábamos estaba también como siempre quien fue el sustento y compañera de Alonso su esposa que le toca tú compartiste y apoyaste los sueños de Alonso siendo parte de estos desde el ITAM hasta los últimos días y por eso aquí con tu familia panista también quiero reconocerte tu generosidad y agradecerte en nombre del Partido Acción Nacional reconozco a su vez a Íñigo Tomás y Sebastián por su madurez y interés siendo ustedes los ciudades de su padre ahora no son de su madre nuestro querido Alonso encarnó las palabras de Leonardo da Vinci quien describía que como un buen día bien enviado procura un dulce sueño así una vida bien utilizada conduce un descanso en paz Alonso nos deja un gran legado democrático como hombre de Estado como panista nos deja sus conocimientos y análisis profundos de nuestro partido a través de sus textos y de sus discursos y como amigo nos deja la satisfacción de haber compartido con él su espíritu de lucha sus anhelos sus experiencias y su calidad humana Acción Nacional seguirá siendo grande gracias a la entrega de ciudadanos congruentes y comprometidos como Alonso Lucario démosle el mejor homenaje que él hubiera pedido el de nuestra dedicación y compromiso con el México democrático y justo por el que tanto trabajó muchas gracias Muchas gracias al presidente del Comité Ejecutivo Nacional A continuación quiero pedirle a Horacio Vives Serio quien ha sido académico en el TAM y uno de los colegas más cercanos a nuestro homenajeado que nos brinde por favor la faceta de lo cambio la faceta académica y de investigador un aplauso para el profesor Teresa Inigo Sebastián y su nuestro cambio nueva noche Licenciada Margarita Zavala es por el presidente de los Estados Unidos mexicanos Licenciado Gustavo Madero Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y seguidos miembros del presidium colegas localistas todos Es para mí una gran satisfacción y un enorme honor que estar en este auditorio colaborando en el homenaje justo y oportuno que la comunidad panista brinde a uno de sus mejores integrales Alonso Lujano Muchas gracias por la invitación de los organizadores Hablar el nombre y representación de todos aquellos que fuimos sus alumnos amigos y colaboradores no es una salida sencilla menos aún hablar sobre uno de los perfiles más importantes de educando su faceta como investigador A lo largo de su vida Alonso fue dejando en cada uno de nosotros vivencias imborrables Durante distintas etapas en mis ocho años tuve la fortuna la fortuna de ser su alumno profesor de investigación fue mi director de tesis y su profesor en el IFE su amigo y su colega Conocí a Alonso en enero de 1994 cuando yo regresaba de los estudios de Fuerza en la Universidad de Yale y se le encomendó la dirección de la licenciatura en Ciencia Política Militar Mi primera impresión compartida por muchos otros son ya muy grato tener como director del programa a un profesor rígidamente formado en la carrera norteamericana hábido de transmitir sus conocimientos y pulir los talentos de sus alumnos a su sólida preparación académica habría que sumarle su amabilidad su trato de ser enfadado y cordial su energía su interés siempre manifiesto por su interlocutor y su fuerte presencia por su estatura el movimiento de sus manos la demencia de sus palabras Alonso se hacía notar y respetar por donde quiera se pasaba he mencionado en otras ocasiones que Alonso fue responsable de definir o impulsar la vocación de muchos de sus alumnos ¿cuántos de nosotros no pensamos en alguna ocasión yo quiero ser como él? por la solidez de sus conocimientos por los recursos de sus exposiciones o la prolífica que había dado la escrita en los últimos años Alonso es sin duda uno de los mejores referentes de la ciencia política mexicana y el mayor profesor de la disciplina americana además de ser mi profesor tuve la oportunidad de ser su asistente de investigación en la facultad de la universidad ahí tuvimos la oportunidad de sembrar la semilla de dos importantes proyectos minutos por un lado el diseño metodológico y la construcción de la base de datos que daría lugar al libro El Poder Compartido un ensayo sobre la democratización mexicana y la definición y dirección de mi tema de tesis de licencia pública Por aquel tiempo además de ser su asistente de investigación yo trabajaba en un despacho de opinión pública por lo mismo definicé a Alonso que si no sería pertinente hacer mi tesis sobre algo relativo a opinión pública ya que era un área académicamente apenas explorada y con un terreno muy fértil y poblante Permítanme una breve reflexión sobre este tema Allá Alonso me comentó su inquietud por arrancar un proyecto personal de su mayor interés y curiosidad intelectual Se trataba de la elaboración de números compactos de biografías de figuras de la historia política de Páliz que no fueron sus protagonistas pero que habían desempeñado un papel fundamental en el lento cambio político en el avance de la transición democrática Un par de figuras militantes de la izquierda y los demás mayoritariamente del PAN Personales que estaban esperando algún investigador que los biografiara y les concediera el justo lugar que la historia de la política les tendría que reconocer El piloto de ese proyecto de tesis El proyecto de ese piloto sería mi tesis de licenciatura A esto cuando Alonso de Cambio me mencionó el nombre de José Nozal Debo reconocer que en ese momento no se detenera Alonso me contó los datos centrales del personaje Un intro que no me dijo hija hombre recio y conservador profundamente marcado por el episodio cristiano procededor de las más amplias credenciales en la de la postulada laico producto de su paso como militante y dirigente de diversas organizaciones católicas que llevó a perseguir y después un destacado militante del Partido Acción Nacional del cual fue Secretario General Jefe Nacional entre otros cargos además de candidato a la presidencia en 1934 y diputado federal postulado por este partido entre 1982 y 1985 tan solo dos años antes de abandonar me dijo Alonso ahí tienes un tema de investigación Acción Nacional hace un partido ampliamente estudiado en sus orígenes con Manuel Gómez y Efraín González II y en menor medida en su reencuentro con la tradición católico-liberal de Rolfo Pribles pero de la era católica del PAN sabemos muy pocos hay demasiados lugares comunes y muchas afirmaciones y percepciones francamente sintomas ese periodo requiere de mayor estudiante tuve mis escuelas sobre el proyecto y debo confesarlo pero entre un hombre mayor y conservador don José tiene entonces 76 años una de las figuras históricas más importantes del PAN Alonso proponía a un joven liberal con información mínima sobre la historia del partido por lo mismo lo vas a hacer bien me dijo porque Alonso se encargó de hacer los arreglos para que nos juntáramos con don José en el sábado de Xola cerca de su casa en la colonia Alamos le explicó el proyecto y él amablemente accedió debo decir que en las aproximadamente 50 ocasiones que pudo la persona entrevistada don José fue extremadamente generoso conmigo ya que disfruté de su amabilidad paciencia y muy importante su tiempo para conversar pausadamente sobre la investigación además de las entrevistas el acompañamiento rigoroso y estricto de Alonso fue fundamental en la coordinación de la tesis fue así que nos involucramos en el estudio de la década católica del padre y de su personaje claro adicionalmente gracias al interés de Marilina de la adolescencia la tesis se convirtió en el libro entre la fe y el poder una biografía de José Montalos Torres en 1919 y 1998 cuando terminé de leer el prólogo que escribió Alonso le pregunté por qué había seleccionado una cita de José Ortega y la fe para introducir al libro recordaba entonces Alonso de cambio que Ortega afirmó que los hechos biográficos no son cosas que pasan sino cosas que le pasan a alguien la historia es siempre historia de vida la vida humana es drama de donde se sigue que no hay historia bien contada lógicamente si no se descubre el argumento dramático que va dentro de ella que le proporciona su mente y orgánica atención sin lugar a dudas la cita era adecuada pero yo quería saber si había algún motivo en particular para su elección Alonso se sinceró conmigo y me comentó que su padre don Sergio Luján un destacado militante del PAN se había quedado gratamente sorprendido al escuchar en algunas ocasiones a José González Tobias así pues los dos salimos ganando gracias gracias Alonso descubrí y compartí el gusto por la biografía política una de sus grandes pasiones y él pudo obtener más información para documentar y entender sobre las razones que llevaron a su padre a militar en el Partido de Acción Nacional un comentario final sobre la relación de Alonso con el Partido de Acción Nacional me debería decir que su involucramiento con el partido tuvo tres etapas la primera referente a la socialización en el entorno familiar al estar de pobre Alonso decididamente interesado en las actividades partidistas de su padre la segunda es una perspectiva académica pocos han estudiado al Partido de Acción Nacional y a sus protagonistas con el rigor y la curiosidad con lo que lo hizo Adán Surjano ahí está su libro La Democracia Inexpensable el saldo sobre la historia del Partido de Acción Nacional entre otros textos ahora muestra de ello y la tercera etapa tiene que ver con su mentalidad y se activa si bien esta fue la más corta probablemente sea la más interesante Alonso dedicó toda su vida al estudio de la política hasta que bien llegara el momento en que era natural dar el paso siguiente de conocerla teóricamente a participar activamente en la vida pública mexicana en todas las edades que asumió como consejero doctorado en el IPE como comisionado y presidente del IFAI como secretario de Educación Pública y como senador de la República a pesar de su de la estancia Alonso se condujo cumpliendo la política como un insuménito para mejorar la vida pública del país la entendió como un mecanismo para asumir negociaciones complejas llegando a acuerdos institucionales eficaces en cualquiera de las responsabilidades en que se cumplió los que fuimos colaboradores tuvimos la oportunidad de ver en él a un gran líder formador de equipos una persona con una infinita capacidad de trabajo dedicado severo disciplinado y creativo pudimos ver el cambio a un político competente arrojado real ético y fecundo para dar resultados que con su actuar mejoró decidida y decisivamente la vida política de México un hombre de ideas sí por supuesto pero también de acción con la prematura partida del onzo México pierde a uno de sus mejores hombres le extrañamos mucho su familia sus amigos sus colaboradores y colegas nos deja el recuerdo de una vida intensa de 50 años en que nos den 9 satisfacciones y enseñanzas nos deja su extraordinaria familia sus libros ensayos discursos y artículos nos dejó su terquedad por hacerme todas las cosas su sentido de la responsabilidad y su infastigable capacidad para trabajar su filenomía su caballosidad y su sentido de la memoria nos dejó su ejemplo como un académico investigador fuera de sede y un servidor público y político extraordinario honesto arrojado que contribuyó ética eficazmente a mejorar la vida pública del país nos dejó su vasta obra sobre el PAN no tengo duda de que cuando se escriba la historia en el centenario del PAN se verá de Anos Lujano como uno de los grandes hombres del Partido de Acción Nacional Anos Lujano hizo mucho por el PAN se encargó de estudiarlo y a todos de sus mejores principios y banderas nos corresponde ahora darle en reciprocidad algo de mucho que nos dejó y fundamos pues la obra y llegar a un gran maestro Alonso Lujano muchas gracias a través de las palabras del académico horario vive seco a continuación toca el turno a Carlos Sánchez Gutiérrez que tuvo el honor de acompañarle en el Consejo General del IFE Alonso Lujano él nos va a abordar en su faceta Lujano el demócrata buenas noches es un autor para mí estar aquí necesidad Margarita Zavala Pedro Toca amigos todos estimados miembros del paciente para ser parcial o para luchar por la transparencia o simplemente para dirigir continuo y ampliar por gracia de una secretaría como la administración pública es necesario ser un demócrata México pierde Alonso justo cuando se requiere de su talante democrático justo cuando la lucha por hacer que el diálogo y el acuerdo prevalezcan por encima de los colores y las preferencias pero México ya tiene en su historia Alonso Lujano cambio y el cambio ya es siempre en México en estas semanas hemos recordado Alonso de muchas maneras pero hacerlo aquí en la sede del partido acción nacional motiva un conjunto de reflexiones diferentes que era emociones diferentes en su vida Alonso encontró muchas oportunidades para servir a México no dejó pasar una sola de ellas y en todas ellas cumplió pero en el caso del PAN no tomó una oportunidad que le llegó la escogió deliberadamente Alonso tomó una decisión le escogió al PAN como su partido por sus principios por sus valores por sus colores y por su historia cuando conocí a Alonso él no militaba en el partido acción nacional pero lo había estudiado y lo había analizado muy bien el PAN le significaba muchas cosas de alguna manera era su gerencia histórica natural un día cuando coincidimos en el MIFE él como consejero y yo como director ejecutivo me entrevistó para estar seguro de que podríamos fiscalizar seriamente a los partidos políticos ustedes recuerdan que esa era la tarea fundamental de Alonso le dije la presidencia de la comisión de fiscalización esa era su tarea fundamental le pregunta y tu viejo Arturo ¿de dónde vienes? yo le contesté tímidamente y le platiqué de San Felipe Torres Mochas de los años panistas de mi padre de las instituciones entre el liberalismo los valores de la persona la empresa la democracia y de Dios en respuesta él se abrió y me habló ampliamente de don Sergio y don Alfredo de su formación de sus escritos de su admiración a su padre y de su cercanía al partido de acción nacional y de cómo todo esto explicaba y razonaba su forma de ser era el año de 1996 y desde entonces podíamos referirlos al PAN a partir de valores entendidos incluso cuando imponíamos al partido las inmediables multas en la comisión de fiscalización de BIF sin ser militante Alonso quería al PAN y podíamos platicar al respecto lo que quería era una forma democrática desde el faro de la imparcialidad como llamaba Molinada dije pero además Alonso quería el PAN por su historia de lucha por la democracia por ser un partido democrático en su interior una novedad cuando ya teníamos enfrente de nosotros a los demás partidos y podíamos comparar su comportamiento y por ser una opción para construir el tipo de país que Alonso quería entre 1996 y 2012 no fue difícil seguir la trayectoria que llevaría a un cambio a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión sería diputado o senador bajo los colores de acción nacional a su manera se había preparado para ello solo que antes antes de llegar se convertiría en un hombre de Estado de la Unión hoy estamos aquí para recordar a un amigo querido a un excelente esposo y padre a un maestro incansable y sobre todo a un destacado militante de este partido Alonso supo ser un hombre de instituciones y estar a la altura de un hombre de Estado por 25 días fue senador de la República por el Partido Acción Nacional un sueño hecho realidad aunque muy breve desde su paso por el IPE existen miles miles de anécdotas cuando fue presidente de la Comisión de Fiscalización del IPE que a nadie le tiene la menor duda Alonso convirtió la fiscalización en un verdadero espacio de Fiscalía de Hierro era un muchacho de 35 años que tenía la seguridad para dirigirse y contestarle a los representantes de los partidos en la Mesa del Consejo General que le determinaban los efectos de la fiscalización férrea y de sus consecuencias minutas señor diputado mire usted le voy a explicar y empezaba a argumentar implacable sólido consistente Alonso contaba con su energía y su fuerza pero siempre cargaba con el temor de cometer el más mínimo error siempre salió avante por sí mismo por el apoyo de sus colegas y de su equipo pero siempre contó también con el apoyo que le significaba la presencia de Tere Toca de Lujanio en la sala del Consejo General del IPE cuando transcurrían esas incansables y largas sesiones de fiscalización al postre el secreto de Alonso era que supo aplicar imaginación que afinidad y visión de futuro a cada uno de los debates y argumentos que construyó quizás su carácter democrático lo llevó en exceso a escuchar a todos los que le pedían una explicación por el trabajo que estaba realizando ¿cómo no recordar ese Alonso Alonso entiende Alonso que con un lejo de desesperación le gritaba el representante del Partido Revolucionario Institucional al que necesitábamos antes de una sesión del Consejo General para imponerle por primera vez una mega multa como él la llamaba Alonso sabía escuchar con atención pero tenía una firmeza y determinación que no le permitía el menor doblez recuerdo esa lucha en la que por un lado había que establecer la fiscalización perda como decía él para los partidos políticos pero al mismo tiempo había que escuchar las razones y proporciones de los partidos no acostumbrados en 1996 todavía a rendir cuentas yo quiero pensar que su carácter democrático estaba no solo en la imparcialidad con la que resolvía y votaba en la mesa del Consejo todos los asuntos sino en su capacidad con una gran sensibilidad política de incorporar las preocupaciones de todos los partidos en la acción fiscalizadora ¿cómo resolver los problemas de la fiscalización? fíjense ustedes ya habíamos aplicado multas a todos los partidos eso le daba prestigio a la Comisión de Fiscalización y desde luego le daba prestigio al IFE estábamos aplicando la ley pero en Alonso quedaba siempre la preocupación por evitar que los partidos volvieran a caer una vez más en el ejercicio siguiente en los mismos hierros por eso inventó todo tipo de soluciones y mecanismos que hicieran la fiscalización perra algo menos odioso en el trabajo institucional yo creo que esa es una actitud democrática bajo un ejemplo algo que había que hacer para que los candidatos de los partidos en las zonas rurales pudieran pagar las tornas de sus acompañantes sin tener que emitir un cheque a doña Acholle de las tornas y no exigirte una factura que incorporara todos los requisitos fiscales para que pudiera ser aprobada por los auditores del IFE de esas rigideces y de las soluciones que inventaba Alonso estaban muy al tanto personas como Gaby Ruiz como Marcos Pérez Sester y estoy seguro que hoy Carlos Oson sigue lidiando con las herencias fiscalizadoras de Alonso perdón si me olvido de algún otro tesorero panista damnificado por el duplacán en España yo creo que esos intentos la mitácora de gastos sin comprobar los recibos para actividades políticas la posibilidad de pagar sin cheque hasta 100 salarios mínimos etcétera 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 constituyen un tipo de acciones que hacen de Alonso un demócrata con visión de Estado lo demás era su estilo personal que fácilmente hacía leer a sus amigos y a los no tan amigos lo importante era hacer de Ligue una de las instituciones más sólidas y fructíferas del Estado mexicano Alonso aportó todo lo que podía dar a su institución la primera en la que se desempeñó como profesional otro día platicamos sobre las angustias y presiones y desveladas de los grandes casos PPC y amigos de Fox quizás son los casos más famosos pero la realidad era que cada año de cristalización demandaba un gran esfuerzo de Alonso va una anécdota un día llegué temprano a Ligue y rápidamente se apersonaron en mi oficina los asesores de Alonso Carla Confrey y Horacio Vives querían que confirmara o desmitiera un rumor Alonso había tenido un infarto a los pocos minutos me llamó Tere Toca Alonso me quería ver y no quería que le dijera nada a nadie llegué preocupado al hospital español ciertamente teníamos mucho trabajo pero lo importante era la salud de mi amigo para mi sorpresa encontré Alonso sentado en su cama con un cuaderno y una pluma en la mano conectado a un monitor que le medía su ritmo cardíaco que no dejaba de brindar desobedeciendo todas las recomendaciones médicas y al verme me dijo cariñoso como siempre hermanito mira nada más pero bueno ya y empezó a darle instrucciones que le correspondían como director ejecutivo de renovativas porque probablemente iba a tener que estar ahí un par de días estoy seguro que Alonso con esta actitud no era nada demócrata ni nada de hombre de Estado esto no habla del gran hombre que conocemos pero si habla de su entrega de su responsabilidad era felizmente insoportable para estas cosas insoportablemente necio e inconsciente para hacer este tipo de cosas así se entregaba día con día deben haber tenido entonces apenas 38 años de vida por eso no nos debe de extrañar que hoy estén en la ley y reglamentos muchas de las ideas que le dieron forma a un esquema de rendición de cuentas para los partidos políticos finalmente la posibilidad de la construcción perdón de participar en la construcción de todas estas herramientas se debía a una convicción de Adonso en la que la política era una actividad digna que había que escribir con tema yúscula para Adonso ser un funcionario al servicio de la nación implicaba tener principios y creencias bien abalegadas era un eterno convencido de que para construir los cimientos de nuestra democracia había que apostar por las instituciones y por las leyes con sus pilares fundamentales ese es el hombre que recuerdo en el IFE donde trabajamos muchas horas aprendimos aprendí yo a respetarlo a admirarlo más allá de nuestra vista ese Adonso fue el que estuvo presente en todas y cada una de las instituciones en la que participó por eso a quien le puede extrañar que ya siendo comisionado presidente de BIFAI Lujario fuera uno de los impulsores de la reforma en materia de transparencia con esa reforma se consolidaron procesos y condiciones de acceso por parte de los ciudadanos a la información pública para muchos analistas el mérito de esa reforma fue presentado en las bases para el ejercicio del derecho de petición y acceso a la información en los tres órdenes de gobierno no hace mucho ya que Limpi Shah la actual comisionada presidenta del BIFAI nos recordaba que Alonso era especialmente claro al afirmar cito independientemente del partido que gobierne independientemente de los baimenes de los procesos electorales a nivel general o estatal la regla de oro será sellada así quien esté en el gobierno debe proporcionar información cierta actual fidedigna a su adversario pero también a su aliado o a cualquier ciudadano a cualquier persona en nuestra democracia terminada Alonso no se puede sacar ventaja del uso discrecional y patrimonial de la información gubernamental y en materia de transparencia Alonso Luján nos dejó toda una herencia toda una agenda por concluir por seguir es más una semana antes de que falleciera estaba dictándonos los principios fundamentales de una iniciativa de ley sobre transparencia ese era Alonso Luján insisto era Minesio en cada una de sus gestiones como servidor público podemos constatar que Alonso era un hombre que luchaba más por lograr el bien de la nación que por interés personal o de partido cuando Luján lo sustituyó a José Mila Vázquez Mota en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública buscó consolidar proyectos que se habían planteado desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón desde el que fuera el escritorio de José Vasconcelos Alonso llegó a cabo una serie de tareas que sólo se pueden explicar mediante la aplicación de una estricta capacidad negociadora y profundamente política supo tratar con los distintos grupos que participaban en el complejo sistema educativo nacional desde el magisterio y su sindicato y su lideresa hasta las distintas organizaciones civiles preocupadas por el entorno educativo del país cualquier funcionario público aquí presente sabe que esa no era una tarea fácil fue entonces como Alonso lo pudo lograr avances significativos y confundentes como Secretario de Educación Pública de esa labor me permitió enumerar solamente algunos casos la reforma al programa nacional de la cadena magisterial o qué decir de la introducción de la evaluación magisterial en el sistema educativo mexicano tarea difícil pero sumamente importante o la insistencia en la educación media superior para adecuarla a los cambios sociodemográficos que había vivido el país pero en todo caso de su paso por hacer a mí me parece particularmente interesante una de las decisiones que tendría mucho impacto y tendrá mucho impacto para adelante me refiero a la reactivación de los consejos escolares de participación social Alonso ahí estaba poniendo su carácter de padre de familia responsable y preocupado por la educación estos consejos comentan la integración de la comunidad escolar mediante la participación activa de los padres de familia en las escuelas de sus hijos con la reactivación de estos consejos Alonso le devolvió a las escuelas una característica que nunca debieran haber perdido ser un espacio verdaderamente familiar para la educación de los hijos de los mexicanos él con tantos años de experiencia como docente sabía que la enseñanza y el aprendizaje son amplios y complejos y que no se reducen exclusivamente a la salud de clases Alonso era un lector emperenido conocía la profundidad de la historia nacional narrada desde la voz de viejos y nuevos autores e historiadores de la misma manera eran enamorados de la literatura de la gran literatura de las novelas y hasta de la coesía la lectura era un acto central que debemos realizar todos insistían déjenme comentarles una plática con él una vez cuando él estaba en la secretaría y alguna vez lo visité me comentó es que Arturo un niño que puede escribir y que con esa base puede leer también puede aprender a pensar y generar argumentos y sólo entonces puede dialogar y debatir esa era la visión de Alonso desde la Secretaría de Educación Pública esa era la importancia que tenía la lectura para él por eso no nos debiera sorprender que promoviera desde la CEP la publicación de los estándares nacionales de habilidad lectora se tapaba de que los padres de familia contaran con una herramienta para conocer y medir el desarrollo de la competencia electora de los niños y de los jóvenes a lo largo de toda esta historia el Partido Acción Nacional siempre estuvo presente en la mente de Alonso y Alonso acompañaba el trabajo del partido con su análisis y comentarios y con sus propuestas estoy cierto de que con más tiempo Alonso senador de la República hubiera continuado el camino que se trazó desde un inicio un camino de congruencia de respeto de lealdad hacia México el camino de su partido al principio comenté que Alonso pertenece a ese México que tanto quiso cierto pero Alonso quiso a México también desde la pencherra del Partido Acción Nacional quiso a México desde el camino de un demócrata que como ya se dijo también era el camino de un hombre de Estado en su vida Alonso encontró el pan el espacio que requería para amalgamar sus principios y valores por la acción política Alonso como muchos tendría que estar agradecido por el Partido Acción Nacional por su historia por la experiencia de su padre por sus grandes hombres pero pero yo creo que Alonso Lujambio supo servir a su partido en todo momento supo pagar con creces lo que él admiraba y decidía del pan como muchos otros casos de panistas ilustres el pan tiene hoy en Alonso un importante punto de referencia basta decir basta decir por ejemplo que en estos momentos de la historia del pan con sus grandes éxitos y con sus lecciones recientes en esta etapa de reflexión y meditación y de reforma ante los retos de un 2013 lleno de oportunidades y tareas por resolver el pan cuenta con la presencia de Alonso en sus libros en sus ideas en su trabajo en su cariño por México en sus amigos panistas voltear a ver el ejemplo de Alonso siempre nos hará bien a todos su obra queda que difícil perderlo a él que grato recordarlo entre amigos que reto vivir con su ejemplo es un honor haber producido a Alonso Lujambio ella forma parte de México pero todos sabemos que una buena parte de su corazón siempre estuvo en las paredes en las puertas en el pensamiento del partido de Alonso Llan muchas gracias aplausos 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 para compartirnos una estampa de amistad con Alonso Lujambio les pido calidez para recibir a la licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo aplausos 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 que si podía decir algo en el homenaje a todos los cambios y para mí fue un honor que ella me lo tuviera y por supuesto no me gusta pero es como el que está aquí que me pregunta dale un homenaje igualmente a Inigo, a Sebastián muchas gracias y espero que encuentren en el plan siempre su casa y también su camino y un instrumento para identificar yo quiero que vean en acción nacional su casa un camino para identificar la política en nuestro país este país que construyó su padre, que construyó su abuelo que construyó también su mamá acompañando desde luego a Alonso pero también por lo que nos falta también a ustedes en la construcción de nuestro México quiero decirles que para mí desde luego ha sido muy difícil elaborar las ideas sobre sí, todo lo que siento y lo que creo y quiero respecto de Alonso y la verdad me dijo que para mí ha sido difícil expresar por escrito de mi vecino porque lo admiré mucho quiero decirles que lo conocí sobre todo a través de Felipe y creo haber conocido primero a su papá y a sus tíos que a los y me acuerdo perfecto el día que llegó Felipe y me dijo platiqué con el hijo de ese tributante que era de los no mucho tiempo después Felipe lo iba a proponer como consejero de IF era una de las propuestas del PAN y yo quería conocer a Nelson Alejandro porque cuando él lo propuso ya empezaron a llegar muchos retrasos y una persona del sistema como se les decía había dicho pero porque quieren proponer a ese señor de ustedes ese tipo de expresiones era suficiente para saber que a él había que proponer y bueno creo que Felipe casi lo puso como condición así es que a Nelson fue consejero y la verdad es que a Nelson no era de nadie si es que en la política hay propiedad que a veces nos empeñamos en hacer un propietario como de otros la verdad es que a Nelson no era de nadie él era de nadie de sus ideas de sus convicciones de sus conocimientos de sus bajos conocimientos si era capaz de cambiar una idea o una propuesta estaba atento a escuchar con el tiempo nos fuimos haciendo buenos amigos y siempre era atento una vez estábamos vendiendo nosotros vendiamos un periódico ayudamos a la gente periódico para la lucha libertad de expresión consideramos un derecho consideramos un derecho derecho a la verdad y estar informados y me acuerdo estaba en reforma y alguien levantó el brazo y pues ya vendió el periódico y bueno me acuerdo el periódico te lo agradecimos y bueno me dijeron que hablara un poco de la amistad es muy difícil de un hombre tan completo pues separarlo con un maldito es decir como ustedes se habrán dado cuenta pues todos fuimos combinando los temas con él los amigos son esa especie de hermanos que Dios nos permite escoger y mantener y alguien ellos y para ellos desde luego una especie de admiración a nosotros lo admirábamos lo admirábamos Felipe y yo lo admirábamos sus amigos y es que si algo fortalecía la amistad era precisamente esa admiración que le teníamos a él a su persona al amor a su familia a la claridad de sus ideas a la congruencia de vida al espíritu al espíritu libre ese espíritu libre que se hace a partir del conocimiento de la cultura de la congruencia de las convicciones alguna vez lo pude ver en una clase y luego siempre supe que todas sus clases estaban orientadas precisamente a la construcción al diálogo al espacio a dignificar la política lo admiramos mucho lo quisimos mucho hace unas semanas en Palacio Nacional cuando estaban cuando se hizo su homenaje el crack académico decía que alonso sobre todo era cadena el que estaba el que hablaba aparte de Elipen decía que sobre todo pues era en la imparcialidad en el fiscal el que hablaba quien habló de Elipen decía hablaba de la lucha por la transparencia por supuesto yo apoyo al carro de la política que era Felipe el que dijo que era su amor secreto y desde luego es por la parte que por más que me quedo más bien el que pasó a la política a la decisión de tomar partido a la decisión de presentar a placidez a la decisión de volver políticas públicas de pensamientos sí creo que nunca dejó de ser un maestro pero dio el paso valiente de la toma de decisiones el de las responsabilidades lo dio desde que fue Elipen del FAE pero lo dio también a la hora de ser funcionario público y de escoger partido yo creo que por su vocación de maestro él nunca se quedaba con las cosas con las ideas siempre las compartía por eso escribió mucho escribió hasta el final escribió desde el cuarto de recitar nunca guardó las ideas para de pronto presionar a alguien o para sacarlas sin haberlas compartido en algún artículo periodístico siempre las compartió compartió sus ideas de mi sitio a mi tuve la gran oportunidad de verlo y de platicar con él en este difícil año para todos para él para su familia para mí para nuestra familia desde luego para México lo fui a ver cuando no sabíamos ni siquiera de qué se trataba no teníamos ni imaginar que ya estaba ese menino y silencioso que es el cáncer el día que íbamos a publicar el boletín en el que hacíamos público el cáncer que nos pasaba ese día muy obedeca entré a le pidieron salir del cuarto que estaban platicando con el tránsito informando del accidente pasé muy nerviosa le dije el accidente le hablé para decirle que que me iba en el casado de gloria que ahí estaba feliz es increíble como nos acompaña a todos a través de mensajes ahí estuvo con el presidente estuvo con el staff estuvo con todos nosotros permitiéndonos además el dolor de no poder estar ahí presente pero nos acompañó tanto después se supo la enfermedad la vimos a conocer y bueno tendrá una lista de cantidad de gente que hablaba pero me los dijo porque a mí me hablaba tanta gente tanta gente para recomendarnos por donde caminar para ofrecerse y eso a mí no me sorprendió pero siempre es muy reconfortante si es que esa es la palabra confirmar en otras gentes y muchísima gente el valor que no le daban a una amiga y confirmaba ese valor era compartido hablaron y que hicieron ser una hinchiza ingenia de todas las naciones de todas las ideologías de todos los lugares unos los conocían y eran sus amigos pero otros no hablaban todos porque sabían que se trataba de un gran mexicano en enero lo tuvimos que despedir siempre sentí que fue un poco obligado primero porque sí estaba en la vida y la otra porque amaba entrañablemente a México y pues sabía que despedirse todos sentimos un enorme así lo que dije con mi hermana él me decía que sí que era como un estrés nos parecía nos parecía tan injusto pero cuando yo iba a visitar o cuando hablaba con él ese vacío se menaba nada de verlo de intensidad con la que vivía las cosas las ganas que tenía de vivir de hablar de México de construirlo de hablar de su equipo que en ese entonces solo eran sus tres hijos y tengo y así se llenaba porque además era un gran honor tenerlo como pensaba en el futuro en lo que había que construir en lo que había que decir en cómo defender el gobierno de Felipe Palderón en la campaña hasta donde se pudo fin testigo de la manera tan fuerte que él tuvo la vida creo que al final disfrutó todo su familia sus amigos la política la ciencia la lectura hay un escrito de él para un libro que es que es si le das fotografías de los de bicentenario el centenario el centenario el encabezó valientemente en uno de los años más difíciles del país y al final habla de que los mexicanos lo habían visto con emoción y reflexión y son las palabras que también lo describen emoción y reflexión desde luego la libertad también pero eso es lo que contagia emoción y reflexión quiero resaltar tres cosas además uno de ellos los jóvenes eran su pasión no lo sé y no me cuesta pero siento que disfrutaba más precisamente de sus hijos ya a estas edades cuando les discutían cuando practicaban cuando les hablaba del médico que él quería y del médico que ellos querían había que oírlo hablar realmente con emoción cuando cuando se refería a la educación media superior y superior yo no estuve en el ordenaje que se hizo en el dictante imagino a ver si es espectacular el cariño que incluso lo veía yo por las redes sociales de sus alumnos de sus ex alumnos del reconocimiento de todos los jóvenes leía muchas obras hablando de sus clases daban anécdotas escribían sobre escribían sobre el colega Alejandro siempre vieron un demócrata a un demócrata sin agotipos yo creo que hay mucho que hablar de él y quizás ya no como homenaje sino más bien por el gusto de hablar de él y que ojalá y lo dejo que vean si hagan algunos eventos de jóvenes que lean sus artículos que lean sus artículos pero que especialmente los jóvenes los lean que lean sus libros y los oigamos discutir y los oigamos de nadir sobre lo que escriben y los oigamos para muchas tardes para muchos debates la segunda cosa que quiero resaltar es al panista él decidió por el pan y podríamos revisar las razones por las que decidió por el pan escribió mucho de él y defendió a él a maría lo defendió muchas veces valdría la pena estudiarlo para que nos sintamos orgullosos de este nuestro partido para poner al pan siempre a la altura de este panista para recordarnos por qué este mexicano decidió por nosotros en aquella famosa entrevista que le hace Jorge Montes de Oiga en donde el inicio y el final de la entrevista es ese aplauso que le dan los senadores de todos los partidos en esta entrevista él habla de las agendas de la agenda política desde luego de la agenda legislativa pero también habla de la agenda del partido de ese partido que siempre lo tuvo presente de acción nacional y que decía estará debatiendo intensamente su futuro él decidió por el pan pero también creo que el pan lo escogió porque se le admiraba lo escogió a él no por lo que operaba ni por si ganaba las internas ni por que si daba chambas o no chambas sino por la calidad porque el pan iba con los mejores y por supuesto entre los mejores estaba Alonso y no le íbamos a dejar hablar de Alonso nos obliga a revisar a trabajar con más empeño con nuestro partido nacional a darnos cuenta de lo que hemos sido y lo que somos no le voy a quitar los méritos de que le escogió Alpano y quiero aprovechar también para agradecerle a los muchos bueno muchos jóvenes que han decidido meterse al pan en este año o que a través justamente de porque fueron algunos de los que escogieron la acción nacional para caminar en la política recordar Alonso es recordar que el pan sigue siendo el mejor partido en México Alonso decidió por el pan y se lo agradezco porque ella tenía un preciso personal él podría seguir caminando podría haberse quedado gritando la doctrina o dando instrucciones o señalando errores y no dejó la comunidad que le pudo haber optado pero que nunca quiso y entró precisamente a la toma de decisiones de ejercer su libertad decidió por el partido que siempre defendió el partido acción nacional al que siempre estudió que lo vivió y que nos dejó tan pobres elito el otro tema que quise presentar es el legislador él fue un legislador desde hace muchachos pero recuerdo cuando él hablaba de la reforma del artículo 6 constitucional que hablaba justamente de la importancia de esa reforma que después se mencionó a través de un grupo de diputados locales entre ellos del PAN para que precisamente hubiera leyes en los estados de transparencia es decir él iba transformando políticamente también las instituciones no era senador y hablaba de las reformas electorales no era senador y trabajaba ya sobre iniciativas de leyes la mejor parte de la política es cuando él hablaba del parlamento le hablaba desde la arquitectura parlamentaria hasta la conducta parlamentaria y la historia parlamentaria todos recordamos el día de la propuesta si quiere decir que le extrañé mucho la reforma laboral yo sé que me hubiera encantado que me hubiera trabajado en los pendientes me hubiera dificultado la discusión sobre la transparencia en los sindicatos y la democracia en los sindicatos lo dijo muchas veces me hubiera votado que me hubiera votado por la desnotabilidad que la conocía muy bien dicen que cuando en la iglesia católica cuando ordenan a los sacerdotes antes de la ordenación les den nombres nombres de la iglesia de que no le pertenece uno cualquier nombre sino lo más importante es para que los otros y los 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 legisladores de acción nacional a todos los que quisiéramos ser legisladores a todos los que son legisladores había muchos nombres que leerles de acción nacional por ejemplo de llegar a la estraditud podría rindarse a la estraditud a Manuel le revelas a Manuel y por supuesto el nombre que se regalía sería a Manuel su mujer que le arrancó días y veces a la muerte para ser senador y si le devolvió algunos porque se presentó porque tomó contesta porque un solo día le fue suficiente para enseñarle al pueblo de México lo que valía ser legislador si nos deberían de leer su nombre para que nos inspirara para que le dieramos honor para que nuestra acción nacional para que la conducta de cada uno de sus legisladores y legisladores para que la conducta de cada uno de nosotros fuera siempre dándole honor al hombre al mexicano que con su vida nos mostró lo que vale nuestro México sus instituciones nuestra democracia lo que vale en la vida lo que vale en la familia lo que vale la vida con sentido la vida con razones la vida con pasión la vida con libertad con ilusión y con reflexión muchas gracias agradecemos agradecemos tan nobles finalmente tenemos que cerrar con broche de oro y que mejor que con la mujer que acompañó siempre y en todo momento Alonso lo cambio para que nos comparta un retrato familiar le pido por favor que tenga el uso de la palabra la señora Teresa toca el pan aplausos 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 muchas gracias le decimos presidente Madero gente como decía Alonso querida Margarita gracias por tus palabras gracias por la descripción tan hermosa que acabas de decir de la amistad que nos une y gracias por el camisín porque estuviste ahí siempre ya no se lo supo amigos de mias camisas muchas gracias al comité ejecutivo nacional por este monaje gracias a la fundación de Ciudad Hernández gracias a quien le lo hicieron posible y gracias a todos los que vamos a contar a ver perdón por hace unas semanas en el homenaje en el homenaje a Alonso en Palacio Nacional me alegraba que su vida hubiese transcurrido entre lecturas muchas lecturas que lo llevaron a escribir mucho pero nunca había caído en cuenta de lo que leyó y estudió sobre el Partido Acción Nacional y eso que estuve casada con el 22 años ayer por la noche tras varias horas de pensar en intervención me di a la tarea de revisar en su biblioteca todo lo que leyó escribió y publicó durante 25 años sin duda Alonso fue un lector voraz cientos de lecturas sobre Gómez Morín que van desde la lucha por la libertad de cátedra todos los ensayos pasando por los cinco tomos del Fondo de Cultura Económica de González Runa y Gómez Morín sustentaban su sólido conocimiento sobre el fundador del partido sobre su idea municipalista sobre su liderazgo y sobre su coyuntura desde ahí González Runa leyó y releyó su humanismo político las obras completas así como la campaña política de 1952 toda la obra de Don Efra como le decía la conocía el delino publicaciones del propio partido tan antiguas como sufragio libre y respetado editado en 1951 pasando por los documentos y decisiones cruciales en la historia de acción nacional incluidos los siete tomos de las iniciativas del partido de acción nacional estudió también el legado de Miguel Estrada incluir la obra y acciones de González Torres en los cincuentas o la llamada década católica los libros de Aquiles el último los escritos de nuestro buen amigo Juan José Rodríguez Prats de María Elena Álvarez de Vicencio de Lenita como la llamaba toda la obra de Calderón Vega incluido los siete tomos de Memorias del PAN misma obra Margarita que está ahí en una caja inconclusa entre las cosas que creo que deberíamos descansar también descubrió los documentos completos del Vaticano Segundo la historia de la filosofía cristiana en México la historia del reino Novaro tenía una obsesión por explicar la relación entre los AESO también y los Mésicos entonces también tengo que meterse en esta parte católica de Carlos Castillo Peraza leyó la biografía escrita por Ine Altamirano la obra periodística del propio Carlos en Morguerás sus discursos en la plaza y la tribuna así como la doctrina y biología del PAN el personaje que más le gustó biografiar a Alonso fue Adolfo Crisley por sus dilemas por sus encrucijadas por sus dudas ante Gustavo Díaz Ordaz en la revista de Nexos Alonso publicó que las encontró en un archivo de la viuda de Crisley cuatro cartas entre estos dos personajes donde demuestra Alonso que al final Crisley y Valola termina rompiendo con el régimen porque Línea Díaz Ordaz no cumple su palabra otro trabajo arduo de investigación de cientos de artículos periodísticos de decenas de ensayos de Carlos Castillo Pegasa se vieron reflejados en el estudio introductorio que hace Alonso en su libro El por medio posible también recuerdo la cuestión con que Alonso me describía el haber encontrado en un archivo perdido las versiones estenográficas de 1939 es decir los documentos fundacionales del partido opción nacional le relataba el momento de inauguración de uno de los atributos que él más apreciaba en los panistas la tradición deliberativa a este libro lo apodó la biblia del pan después me cuestioné cuando y por qué empezó el interés académico de Alonso en el pan no lo sabía hasta que hurgando en la biblioteca encontré su libro La democracia indispensable que son ensayos con todos los ensayos sobre el partido opción nacional en donde inicia la presentación de su libro diciendo pues se los voy a leer porque realmente lo encontré anoche y empieza justo la presentación de este libro que más se sentía súper orgulloso de la foto que es hermosísima porque saben aquí los los fundadores de la pan no es no es no es no es promocion pero es muy bonita la verdad y empieza la presentación diciendo mi interés académico por el partido opción nacional nació en 1985 cuando fui alumno de Soledad Loaesa profesora del Colegio de México la prestigiada profesora ofrecí en el Instituto Tecnológico de México el Itam y Alma Mater un curso sobre política mexicana contemporánea y bueno entonces ya gracias a esa que tuve que ponerme a estudiar sé de dónde le viene alonso este amor por estudiar al pan todos los años de estudio e investigación le dieron la solidez intelectual para entrar a la acción política primero como miembro de instituciones colegiadas como el INFE y el IFAY en donde contribuyó con sus conocimientos y actividades a la construcción y credibilidad para la educación de un sistema político más democrático más equitativo más justo y más crudado y posteriormente ya como miembro del gabinete del presidente Lilipe Caldeano de repente quizás las 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 muchas las anécdotas porque también las �도 Arturo una por ejemplo de él se llegaba a la la a una casa, y en la noche ella me decía, es que encontré una perla una perla que voy a desviar y ya sé por dónde los voy a agarrar ¿no? o sea, con una emoción porque todo lo vivía así, ¿no? entonces estaba emocionada que me encontrara ¿quién había cobrado dinero de MSG? ¿cómo lo habían cobrado? etc, etc ¿no? esos ya son secretos del coma pero algo, y lo digo porque realmente no es de dientes para afuera era un esfuerzo como diario, no se cansaba cuando estuvo en el IFAI llegaba y me contaba cada vez yo sé que la reforma del secto constitucional él incluso, por eso es que hoy a los legisladores para mí esto les hago un exhorto a que sigamos con con ese tema de la transparencia porque yo sé que junto con el senador en aquella época Santiago, si estás por aquí no me dejarás no me dejarás mentir desde aquella época no soy tú querían este por ejemplo este impulsar la transparencia ¿no? entonces pero bueno la anécdota que era muy bonita era que él fue a visitar a cada uno de los gobernadores para venderles el sistema de información que era gratuito ¿no? o sea este sistema ¿cómo se llamaba? infomex ¿no? este los estados no tenían que gastar en él era gratis entonces iba con los gobernadores a ver gobernador usted tiene que no, andarle también la transparencia entonces ya y el labio me decía ya llevo cuatro ya llevo cinco ya llevo ocho ¿no? entonces hasta que por fin logró logró juntar la mayoría y dice que muchos gobernadores algunos lo aceptaban porque decían bueno ya no me va a tocar y otros porque no sabían a qué se iban a enfrentar ¿no? yo sí comparto ese 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 gran logro yo creo que eso sí fue un gran logro ese la reforma se hace constitucional Alonso llevaba el panismo en la sangre y lo respiraba en su casa Alonso vivió la política partidaria en vivo y a todo color de los 13 a los 17 años junto a su padre Sergio Lucario Raffos que fue integrante de la primera generación de legisladores de acción nacional en 1977 años en los que cero oposición al régimen conllevaba riesgos y sacrificios económicos y familiares los cuales eran compensados por la satisfacción del deber cumplido y la defensa de las condiciones propias bajo estos principios de vida creció aquel adolescente inquieto entusiasta quien tal vez no le quedaba claro la manera pero sin la necesidad de incidir en la vida política de México de su padre el diputado Sergio Rujambio alonso pasó por el propiedáutico de medicina en la sala de filosofía en la UNAM y contabilidad en el TAM hasta por fin encontrar su vocación en la ciencia política en este campo de conocimiento es donde materializó la frase que quizá más escuchó su adolescencia de mí no me la contó mil veces que era que su padre y los panistas de esa época decían que los votos fueran libremente emitidos injustamente computados así fue la vocación de Alonso por el estudio de la política y después por la práctica política definitivamente tenía raíces ondas y al hacerse adunto y forjar su ideario los valores democráticos liberales y solidarios que este partido hizo suyo desde su fundación permearon buena parte de su pensamiento Alonso arrasó los ideales el más amplio respeto posible a las libertades individuales por supuesto la libertad política la libre expresión y la manifestación de las ideas la libre asociación y la defensa del sufragio creía también en la libertad económica en el derecho de cada individuo a construirse un futuro con su inteligencia su creatividad y su empujo compartía también los conceptos de transparencia y revisión de cuentas a todos los niveles de gobierno para evitar excesos y garantizar el correcto uso de recursos públicos Alonso seguía sus ideales respetaba y hacía respetar las leyes e instituciones y no se dejaba atrapar por el falso discurso de camarillas o grupos a esos grupos les sorprendió mucho que Alonso tomara luego la decisión de afiliarse al partido y participar en él activamente su concepto de lealtad no les alcanzaba para entender esa decisión y menos les hizo comprender los motivos por los que Alonso tomó otra decisión muy importante la de buscar la candidatura a la presidencia de la república como secretario de educación de un gobierno panista Alonso no solo demostró ser leal leal a su partido leal a sus ideales leal a su gobierno también le mostró su profundo compromiso con una ética de trabajo orientada tanto al cumplimiento de sus obligaciones como a la obtención de resultados para ello se esforzó enormemente trabajó sin descanso hizo política hizo política de esa manera digna que él pregonaba y cumplió con sus obligaciones y obtuvo los resultados que tanto buscó más allá de todas estas lealtades la mayor de todas ellas su gran lealtad era su parte a México es la gran constante de su vida como académico como funcionario público como miembro de un partido político siempre por encima de todo la patria una patria ordenada y generosa probablemente esa convicción esa pasión era lo que no comprendía sus críticos Alonso creía en la política como un instrumento de negociación acuerdo permanente debate argumentado con ciencia histórica y responsabilidad social esta última con un presencia crítica su afecto por el pan no debilitó su capacidad crítica y analítica fue un buscador incansable de soluciones y alternativas de toma de decisiones correctas las que siempre valoró en la perspectiva histórica entendió esta herencia nacionales y lo cito mi generación tiene como tarea central hacer que nuestra democracia sea valorada porque socialmente útil tenemos que impulsar la cultura del diálogo y la cultura de la transparencia la cooperación y la competencia la negociación y la exigencia el respeto el respeto a nuestra diversidad y el respeto a las reglas que nos hemos dado para la convivencia en la adversidad más claridad política y menos espectáculo político más argumentación y menos show nuestra democracia pluralista está urgida de representatividad y de eficacia dos valores que suelen considerarse incompatibles pero que en todo caso deben encontrar su espacio de armonización y equilibrio cuando la política ha perdido su dignidad todo se vuelve degradación agravio exclusión comparte entre amigos termina la cita finalmente Alonso creía más en la armonización y en el diálogo que en la confrontación estéril e ineficiente hoy los invito panistas en esta época de redefinición y de recuento partidista a que hagamos honor del principio que siempre nos ha enorgullecido la tradición deliberativa hoy los invito a que mantengamos vivo y legado de Alonso Lujano que continuemos la lucha y contagiemos su amor por la patria por la democracia y por acción nacional a todo aquel que comulgue con la idea lujambiana que acción nacional es y seguirá siendo la fuerza civilizatoria y responsable que deseamos para México que velamos recordemos Alonso siempre dándolo todo por México muchas gracias muchas gracias gracias por acompañarnos en Pan TV en Pan TV Gracias por ver el video.